¿Hm? 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 Además de la culminación de Qin Shi Huang contra Hades. Pero bueno, feliz año a todos y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Joan David Guillen León y nos dice, Pokedra, te sigo desde hace un buen tiempo a tu canal, mi pregunta es, ¿Crees que el oponente para el dios de las bromas Loki debe ser Michel Nostradamus? Digo esto porque ambos poseen las mismas características en cuanto a la locura y ser bromistas. Y bueno, sin duda alguna uno de los combates que más me preguntan al respecto es el de estos dos, Loki contra Nostradamus. La verdad es que sus personalidades congeniarían bastante bien en un combate, me encantaría ver a estos dos locos y bromistas en un mano a mano, sería espectacular. Mi único pero de esta pelea es que la presentación de Nostradamus ha sido enorme, es decir, nos presentan a uno de los humanos más poderosos, siendo que con una Valkyria podría llegar a equipararse al mismísimo Adán. Por lo que no sé si Loki en cuestión de poderes sería el rival adecuado para Nostradamus. De hecho ya hice un video analizando las cualidades mostradas por Nostradamus por si quieren ir a verlo, pero a mi parecer si este combate se llegue a dar sería uno de los pocos combates en el que un dios estaría directamente en desventaja desde el principio. No niego que gracias a las trampas y estrategias de Loki probablemente el combate pueda emparejarse, al igual que lo que pasó con Jack y Hércules, pero aún así este combate me llamaría mucho la atención. No lo sé, la verdad es que cualquier cosa puede pasar en el Ragnarok, así que solo nos queda esperar, pero díganme ustedes qué les parecería este versus. Y bueno, ahora continuamos con la pregunta 2 de Fénix, el guerrero inmortal, que nos dice, ¿qué tal Pokédra? Ahora mi pregunta es, ¿por qué Ades y Poseidón, pese a ser hermanos de Zeus, se ven tan jóvenes en comparación del diseño tan viejo que tiene el dios del trueno? Pese a que en la historia de Shumatsu nos han mencionado que los tres dioses nacieron al mismo tiempo de sus padres, Cronos y Rea, saludos. Y bueno, esto es uno de los grandes misterios de Shumatsu no Valkyrie, hasta el momento no hay una respuesta completamente oficial, pero honestamente sí es bastante extraño. De primera instancia creo que el diseño de Zeus solo es para mostrarnos superioridad ante el resto de los dioses, es decir, este es el más experimentado y poderoso de los dioses del Olimpo. Pero probablemente también exista una razón directa de su apariencia, una de mis teorías es que puede ser un efecto secundario del uso del puño que desafía el tiempo. Probablemente al ser una técnica tan poderosa, también requiera de una especie de sacrificio, y en este caso sea el envejecimiento de la apariencia. Y esto lo digo porque Zeus obviamente no siempre fue viejo, de hecho en algunos flashbacks llegamos a verlo joven, y posterior a esto se da su envejecimiento, por lo que esa sería mi teoría. Pero bueno, si ustedes tienen alguna otra teoría o respuesta, también pueden dejarla en los comentarios. Y ahora pasamos con la pregunta número 3, que es de Enrique el Pro, y nos dice... Hola Pokedra, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tal Enrique? ¿Crees que Hades tenga algún tipo de habilidad especial que lo destaque, tipo Zeus con el tiempo, Thor con el trueno o Shiva con su cuerpo en llamas? Sería sorprendente ver el poder del dios del inframundo sin la necesidad de su arma. Y claro, supongo que Hades como dios del inframundo debe tener poderes más allá que el simple combate cuerpo a cuerpo, ya que hasta ahora solo hemos visto pelear con su arma directamente, pero supongo que una de sus habilidades podrá ser invocar demonios del inframundo, tal vez atraer las llamas del infierno o la mismísima oscuridad absoluta. Si me hace falta alguna especie de power-up infernal, aunque claramente hay que recordar que la batalla apenas está comenzando, y ya veremos cómo se desarrolla el poder de Hades, del cual claro que tengo muchísimas expectativas. Y bueno, pasamos ahora con la pregunta 4, que es de ZeroFuku, y nos dice... Bueno, Poké, tengo 3 preguntas, excelente. Número 1, ¿Crees que Jack el Destripador vuelva a combatir en algún futuro si se da el caso? La verdad es que me encantaría verlo. Como ya saben, una de mis teorías y deseos es que al final del Ragnarok exista una batalla campal de todos los que hayan quedado vivos, incluidos en ese caso Jack el Destripador. Aunque siendo honestos, un escenario en el que me encantaría ver a Jack el Destripador sería en un intento de asesinato. Es decir, que por algún motivo, él tenga que pelear externamente, así sacando su máximo potencial como asesino. Creo que eso sería muy interesante. Tal vez el hecho de asesinar a un dios que parezca muy problemático para la humanidad. Eso sería interesante. Y bueno, pasando con la pregunta 2, nos dice... ¿Crees que en algún momento se haga referencia a la Trinidad Femenina del Olimpo, Hera, Persephone o Deméter? ¿O una referencia a Gela? Y bueno, la verdad es que he visto gran parte del fandom pidiendo la intervención de las diosas femeninas. Sin duda alguna, me gustaría que en algún punto de la historia llegaran a hacer su aparición, ya que hasta el momento, creo que de los dioses, la mayor representante femenina es Afrodita. Y sí sería genial ver a más diosas. Tal vez se nos podría dar una justificación de que ellas no quisieron perder el tiempo en este tipo de torneos, y es por eso que no participan o algo por el estilo, pero sería muy interesante verlas. Y por último, la tercera pregunta nos dice, aparte de los dioses nórdicos, ¿Crees que otros dioses quieran derrocar a los dioses griegos? Y bueno, en este supuesto complot creado por Odín, yo creo que sí deben de haberse realizado más alianzas con algunos otros dioses. Para que si se llega a dar una batalla final, sea con varios grupos de dioses involucrados. Sería súper interesante. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5, que es de Miguel Sánchez, y nos dice... Hola Poke, mi pregunta es... En caso de que Qin Shi Huang vaya perdiendo con Hades, es posible que la armadura al combinar sus cinco estilos, pueda darle un nuevo ataque que voltee las cosas saludos. Y bueno, creo que sin lugar a dudas en algún punto de la historia, podría llegar a revelarse un sexto estilo del Shijou. Como recordaremos, también Buda tenía los seis caminos en su bastón, pero al final también pudo despertar un poder adicional, por lo que podría hacer que Qin Shi Huang también lo haga. Un aspecto a relucir de todo esto, es que cuando se presentan los cinco estilos, están formados por un pentagrama. Lo cual básicamente establece que los cinco estilos están conectados directamente, por lo que posiblemente puedan utilizarse los cinco al mismo tiempo, para así poder desbloquear su máximo poder. Sin duda alguna, ese puede ser uno de los power-ups de Qin Shi Huang que veamos a futuro. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 6, que es de Hades el Destructor, y nos dice, ¿Crees que veremos a Freya, diosa nórdica del amor? Ya que ella es la reina de las Valkirias, por lo que quizá esté involucrada en el Ragnarok. Y bueno, esta pregunta me llamó la atención, ya que sin duda Freya debería estar conectada directamente con las Valkirias, aunque el hecho de que exista la reina de las Valkirias, creo que de alguna forma podría bajar el estatus de Brújil, como la líder de este grupo, y también la defensora de la humanidad. Y es por esta razón que veo muy poco probable su aparición, ya que Brújil para mí debería ser la líder indiscutible. Probablemente incluso en la misma Brújil se haga una representación de Freya, es decir, darle algunos atributos de esta diosa, para que así ella no haga su aparición directamente. Ya que sí, de ninguna manera me gustaría ver a Brújil relegada a un segundo plano. Y bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿Además crees que otros dioses del inframundo aparezcan para apoyar a Hades en su combate? Y bueno, sin lugar a dudas, creo que dentro de su flashback podrán mostrarnos parte de lo que es su gobierno en el inframundo, y cómo es que algunos lo deben apoyar y probablemente otros lo odien. Lo cual, sin duda alguna, va a ser muy interesante de ver. Además, en este caso, como lo he comentado, no sé si directamente se puede involucrar la invocación de demonios al campo de batalla, ya que en otras peleas llegamos a ver invocaciones, por lo que creo que no es directamente contra las reglas, aunque habría que ver si es posible. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 7, que es de Zoro Ark Exelier, y nos dice, antes que nada, feliz 2022 Pokedra, muchas gracias, también feliz año nuevo, y nos dice, ¿Crees que Hades en algún momento use su poder para resucitar a los muertos, mostrando así versiones retornadas de aquellos que murieron en las peleas anteriores, o este poder se lo darán a Belzebú o a Anubis? Y bueno, sin duda alguna, una de las teorías que más me han gustado, es que Hades tenga cierto poder sobre los muertos. En algún momento había mencionado la idea de que despertara a los muertos, o creara su ejército de muertos, para así derrotar a Qin Shin-Huan, e incluso este pudiera invocar a los guerreros de Terracota, para tener una batalla de ejércitos, aunque no sé si esto sea posible. Otro aspecto que también he comentado, es que de alguna manera Hades pudiera traer de vuelta las almas, o las capacidades de aquellos que han caído en el Ragnarok, y utilizarlas a su favor. Sería algo completamente roto, pero sin duda alguna, si alguien puede traer a los muertos de regreso, sería Hades. Obviamente también esto puede darse a Belzebú o a Anubis, pero de acuerdo a la mención de Hades como rey del inframundo, creo que él debería ser el portador de estabilidad. Aunque si tuviera que elegir a otro, creo que Belzebú sería el correcto. Y ahora pasando con la pregunta número 8, de José de Jesús Vargas Trujillo, nos dice, Pokédra mi pregunta es, ¿Crees que Anubis aparezca en el siguiente capítulo, al lado de Belzebú, esperando la caída de Hades? Y otra es, ¿Qué te parecería que la siguiente batalla, sea entre Belzebú versus Simo Haya? Saludos. Y bueno, como sabemos hasta ahora, en Sumatsuno Valkyrie, a pesar de tener la batalla principal, con la presentación de dos peleadores directos, también se ha aprovechado, para dar presentaciones, de personajes externos. Y sin lugar a dudas, ahora que estamos viendo pelear al rey del inframundo, creo que sería muy interesante finalmente que nos revelen a Anubis. Como sabemos, Belzebú ya se lució demasiado en la batalla anterior, tuvo una intervención directa en la misma, por lo que yo ya no le daría tanto protagonismo a este personaje, sino que creo que el dios que debería ser presentado en medio de la pelea, sería el mismísimo Anubis, tal vez dándonos alguna historia como de rencor, por él querer ser el gobernante del inframundo, y esperando incluso la derrota del mismísimo Hades. Creo que podría ser muy interesante, para que tampoco se deje muy relegado a los otros dioses del inframundo, y se demuestre que todos están en niveles similares, incluso con el propio Anubis deseando derrocar a Hades. Además de que honestamente me muero de ganas, de ver qué diseños se inventan para Anubis, espero que por lo menos su cara de perro se respete, aunque también sé que es muy probable que lo hagan juzgando al final. Pero ya veremos. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta, Belzebú vs. Simo Haya, la verdad es que esta pelea nunca la había escuchado, no estoy seguro qué tan interesante sería, la verdad es que yo prefiero más a Simo Haya contra Apolo, y a Belzebú contra alguien más puro, o un ser de luz o algo así. Pero claro, no niego que una batalla entre estos dos dioses, podría llegar a ser muy interesante. Y ahora pasamos con la pregunta número 9, de Jesús David Rodríguez, que nos dice, un saludo, mi pregunta es, ¿Crees que Heir no participe en el Ragnarok, ya que Buda no usó una Valkiria, y son solo 13 combates, ¿Crees que ella no tenga que hacer Volunt con ningún humano? Y bueno, en ese aspecto tienes razón, la verdad es que por ahora, una Valkiria y un humano están sobrando. Obviamente, como sabemos, el Ragnarok tiene muchas modificaciones, por lo que esto podría corregirse en cualquier momento. Pero sin duda alguna, Heir es una de las Valkirias más importantes en Shumatsu no Valkyrie, por lo que su participación sería vital. Y a mi parecer, una de las pocas razones, por las que Heir no participaría directamente en el Ragnarok, siendo descartada, es que tengan planeado una especie de segunda parte, o Shumatsu no Valkyrie Next Generation. De esta manera, Heir podría aportar el liderato de las Valkirias, para un siguiente Ragnarok. Solo de esta forma, vería que Heir no participe, ya que a mi parecer, de otra forma, sería un desperdicio, debido a que Heir es un personaje muy importante en la obra. Y sin duda alguna, sería bastante intenso verla participar en el Ragnarok. Creo que sería una oportunidad desperdiciada, si no lo hacen, como dije, a menos de que quieran hacer una continuación con Heir al mando. Pero bueno, habrá que ver cuál es la decisión de los autores. Y ahora pasamos con la última pregunta, la número 10, de Emilio Alexis Morales Mortero, que nos dice, ¿Crees que Qin Shin-Huan tenga algo similar a los ojos del señor de Adán, y pueda copiar las técnicas de Hades? Y bueno, de acuerdo a lo que vimos en el pasado de Qin Shin-Huan, nos dimos cuenta, que él ahora posee la técnica de Shijou. Esto después de un combate que no fue revelado directamente, por lo que sin lugar a dudas, Qin Shin-Huan tiene una habilidad que de alguna manera, le permite obtener la habilidad de su rival. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo sucederá esto? Obviamente, uno de los ejemplos más claros, es el mismísimo Adán, que ya lo vimos en acción, pero a mi parecer, podría ser repetitivo, que se le dé un poder similar a Qin Shin-Huan. Creo que una de las opciones más viables, para Qin Shin-Huan, es que éste, en lugar de copiar la técnica, pueda robarla. Eso podría dar un giro, y una diferencia, respecto a los ojos del señor de Adán, y darle algo más de particularidad a Qin Shin-Huan, que directamente, arrebate la técnica de su portador, mediante algún poder desconocido. Algo que he mencionado, es que yo creo que Qin Shin-Huan, es ciego, y realmente su habilidad depende, de sus otros sentidos, o tal vez lo que podríamos llamar, de acuerdo a los caballeros del Zodíaco, el sexto o séptimo sentido. Creo que ver algo de este estilo, sería súper interesante, porque si le dan directamente, una habilidad de copiado, la verdad es que no me gustaría mucho. Por otro lado, imagínense a Qin Shin-Huan, arrebatándole las técnicas, una por una a Hades, haciendo que éste, solo pueda usar sus técnicas definitivas, una sola vez. Sería bastante interesante, y podría poner al rey del inframundo, contra las cuerdas. Pero bueno, de esta manera, hemos terminado el video, espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión, en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, a Armos, Luis Macosta, Son Kun Sensei, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Reiscovilche, Rux B, Daniel Alvarado, Soules, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. No, ¡Suscríbete al canal!